El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y exclamó con voz fuerte. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos ya el cuarto domingo del tiempo de Adviento. Tiempo de Adviento, tiempo de Dios, Kairos, el tiempo de Dios que nos regala para que preparemos las fiestas que ya están cercanitas, muy cercanas. ¿Cuáles son esas fiestas? La fiesta de la Navidad. La fiesta de la Navidad. Este tiempo de Adviento, y aún nos quedan unos días, en la voz de Juan el Bautista, nos ha estado invitando a la conversión, hermanos. La conversión. Pero quien no escucha, no se convierte. Quien no escucha, no se convierte. Y fíjense que hoy, justamente, el demonio, en este tiempo, nos cierra el oído, el demonio. Un demonio que nos hace sordos para escuchar a Dios. Nos hace sordos. Es la cultura de los audífonos. Nos tapan los oídos. No escuchamos a Dios. Del ruido, la música, todo volumen, el ruido. Que nos distrae para no escuchar a Dios. El tiempo del teléfono. La iglesia con el teléfono. Siempre les digo, aunque a ustedes digan que parece un poco duro, pero al frente hay un parque. Cuando quieres venir a misa, quieres estar con tu teléfono, hay un parque al frente. Venimos a la iglesia. Dios no habla por teléfono. No necesita Dios el teléfono. Dios te habla al oído para que la palabra llegue al corazón y nos ayude a convertirnos. Pero no escuchamos. Ejemplitos. A veces digo al final de la misa, los que han traído recuerdos y agüita, con la bendición final, lo voy a bendecir. Termina la misa. Padre, bendígame el recuerdito. Padre, bendígame el agua. Pero si lo he dicho, no escuché. ¿Y dónde estás? Que no escuches. Ejemplitos. La mamá le dice a la hija, hijita o hijito, vete aquí a comprarme a la esquina, dile a la vecina que no sé qué, que no sé cuánto. Y el niño o la niña o el joven está que le mueve la cabeza a la mamá mientras ve el televisor o el celular que no lo suelta. Y entonces al final, va donde la mamá a decirle, mamá, ¿qué me dijiste? Porque no escuchamos. Ejemplitos. Ejemplitos. Oye, amor, quiero contarte algo. No, no estoy cansado, no estoy para escuchar nada. Y el demonio nos quita, el habla, la comunicación, la escucha. Y con mayor razón, ¿qué vamos a escuchar a Dios? La palabra de Dios, hermano, viene a nosotros. ¿Para qué? Para iluminar nuestra vida en este tiempo, para convertirnos a Dios, para preparar el corazón. Porque es en el corazón donde quiere nacer Jesús en esta Navidad. ¿Cómo preparamos el corazón? A estas alturas, seguramente ya en nuestra casa tenemos ahí nuestro altarcito, nuestro Belén, nuestro nacimiento, nuestras guirnalditas, nuestras lucecitas. Y todo está bien, ¿eh? Todo está bien. Todo está bien. No digo que esté mal. Pero, ¿ya preparaste el corazón? ¿Ya preparaste el corazón para recibir al Señor? ¿O te da igual? Te quedas en lo externo. ¡Feliz Navidad, vecino! ¡Feliz Navidad, familia! Ya pasó la Navidad. ¿Y qué te dijo Dios? ¿Nació Jesús en tu corazón? ¿Transformó tu corazón? ¿Te hizo mejor persona? ¿Rompió tus cadenas, tus ataduras, tus egoísmos, tus soberbias? ¿Rompió tus vicios? ¿Hizo algo el Señor o no? ¿Llenó tu corazón de alegría? ¿Te hizo perdonar? Porque si no, entonces la Navidad la ha celebrado, pero sin Jesús. La ha celebrado, como decimos hoy, a mi manera. No existe mi manera. O es Navidad con Jesús, o no es Navidad. ¿Te das cuenta? Por eso, los tres domingos anteriores, Juan, el Bautista, nos ha recordado, conviértanse, conviértanse, crean en el Evangelio, conviértanse. Y hoy, ¿el Evangelio nos habla de quién? ¿De quién nos habla el Evangelio? ¿De quién nos habla el Evangelio? ¿Ya ven? No escucha, no escucha. ¿De quién nos habla el Evangelio? En una palabra, en una palabra, ¿de qué nos habló el Evangelio? En una palabra. La visitación, la visitación. María visita a su prima Isabel. De eso habló. Dice el Evangelio que María, nuestra madre, está embarazada. Y ha quedado embarazada María, porque ha escuchado a Dios. El ángel le habló en nombre de Dios, y María escuchó a Dios. Y María le abrió el oído y el corazón a Dios. Y aunque María no comprendía todo, María dijo, aquí está la sierva de Dios. Que se haga en mí, según tú, palabra. Lo que me acabas de decir, que se haga en mí, que se cumpla la palabra de Dios. María vive de la palabra de Dios. ¿Y tú de qué palabra vives? ¿Tú de qué palabra vives? ¿De Dios? ¿O la palabra del mundo? Que te invita a ser egoísta, soberbio. Que te invita a pensar en ti mismo, en la cultura de muerte, del descarte. ¿Qué palabra escuchas? ¿De qué palabra vives? María vive de la palabra de Dios. Se cree la palabra de Dios. Y por eso quedó encinta. María, la llena de gracia. Y fíjate, dice el Evangelio, que María, en cuanto el ángel la dejó, se fue a prisa, a la montaña, a visitar a su prima. Porque el ángel le acababa de decir que María, perdón, que Isabela, estéril. Y además, ya entrada en años, ya mayorcita. Y estéril, el Señor, el que todo lo puede, para quien nada es imposible, le había regalado que ella quedara encinta. Y ya llevaba seis meses la que llamaban estéril. Porque para Dios nada hay, imposible, le dice el ángel. Y María se fue a prisa a servirle a Isabel. Y cuando se encuentran las dos, en un comentario del Papa Benedicto dice, se encuentran, cuando las dos mujeres se encuentran, se encuentra el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Isabel representa al Antiguo Testamento, que nos habla del que viene, del esperado, como hemos escuchado en el profeta Miqueas, que nos habla, Y tú, Belén, de Éfrata, aunque eres la más pequeña de todos los pueblos de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Ya el profeta está hablando de alguien que viene a salvarnos. Dice, por eso el Señor los abandonará hasta el momento en que la madre de Aluz, ya está hablando de una mujer que va a dar a luz, María, que nos dará al jefe de Israel, al Salvador. Él pastoreará con la fuerza del Señor, porque el nombre glorioso del Señor, su Dios. Ya está hablando la escritura de este acontecimiento, María dará luz al jefe de Israel, al Señor, al Salvador, al Mesías. Por eso no celebramos un cuento, ¿eh? Celebramos un acontecimiento histórico. Vino al mundo el Hijo de Dios. Vino Dios a estar entre nosotros, el Emanuel, ¿qué significa? ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros, hermanos, no estamos solos. Y entonces Isabel representa al Antiguo Testamento que habla del que viene. Y María representa al Nuevo Testamento, lleva ya en su vientre al que está cerca, al esperado, al Mesías, al Salvador. Por eso, dice Isabel, en cuanto recibí tu saludo, el niño saltó de alegría en el vientre. Juan reconoce que en el vientre de María está el Salvador. Y por eso saltó, saltó de alegría en el vientre de su madre. Queridos hermanos, María es la mujer que escucha la palabra de Dios, que se cree la palabra de Dios, que confía en Dios. Y María es la mujer que se pone al servicio, al servicio de su prima Isabel, porque el encuentro con Dios nunca nos deja igual, hermanos. Quien vive ese encuentro de Dios, quien se siente amado, quien se siente perdonado por Dios, no se queda igual. Sino que siempre está buscando servir, está al servicio, como ha hecho Jesucristo nuestro Señor. No he venido por los sanos, he venido por los pecadores. Por ellos he venido, para ofrecerles la salvación. Y Jesús, dice, siendo de condición divina, se hizo uno como nosotros. En todo igual, menos en el pecado. Por eso, María, queridos hermanos, nos invita ya a alegrarnos. A alegrarnos por esta gran fiesta, por este gran acontecimiento. Y a prepararnos para que, escuchando la palabra de Dios, y dejándole entrar en el corazón, Jesús pueda nacer aquí realmente. Y hacer de ti un hombre nuevo. Que pueda sacar de tu corazón de piedra un corazón de carne. Que pueda engendrar en ti un nuevo ser, como lo hizo con Isabel, hermano. De ese vientre estéril y viejo, el Señor sacó un niño, un gran profeta, Juan el Bautista. Dios puede sacar de ti, hermano, de tu corazón, de repente duro, de repente herido por sus pecados, un hombre nuevo, un padre nuevo, un ciudadano nuevo, un cristiano nuevo. Pero, hay que escuchar a Dios, y hay que dejarlo entrar a Dios. ¿Qué le dice Isabel a María? Bendita tú, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, dichosa, feliz tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor, se cumplirá, hermano, se cumplirá. La palabra de Dios se cumple, Dios es fiel, Dios no miente. Por eso te invito a creerte la palabra de Dios, a vivir de la palabra de Dios, a acoger la palabra de Dios, y todo lo demás viene por añadidura. Confía en Dios, hermano, como confió María, se creyó la palabra de Dios. Dios, Dios es fiel y nunca nos abandona, al contrario, Dios en su infinita misericordia nos ofrece siempre su amor y su perdón. Nunca nos deja de lado, nunca se avergüenza, nunca se avergüenza de ti, al contrario, no deja de ofrecerte la oportunidad para que vuelvas. Entonces, queridos hermanos, Juan, en el vientre de su madre, saltó de alegría al contemplar, al percibir en la fe al Hijo de Dios en el vientre de la Virgen María. Ojalá que nosotros también podamos saltar de alegría, sentirnos dichosos y felices al contemplar en esta Navidad el nacimiento de Jesús, en ese pesebrito de nuestra casa y sobre todo en el corazón, en nuestro corazón. Que Cristo reine y nazca en tu hogar, hermano, que el primero en el hogar sea Dios, hecho niño, y que reine allí en tu hogar siempre el amor y la paz. Esa es la Navidad. Por eso, cuidado con estar preparando ya la Navidad. Algunos ya dicen, ya preparé toda la Navidad, ya compré el panetón, el champán, ya está helándose, ya está el pavo, ya está muerto el pavo. Ya está todo, ya tengo todo preparado. Y Jesús, y Jesús. La Navidad es Jesús, hermanos. Y la alegría de Jesús es, perdón, y la alegría de la Navidad es celebrarla con Jesús. La alegría de la Navidad no son las cosas materiales ni los regalos. Si Dios te lo permite tener, bendito sea Dios. Y si no, alégrate. Porque el Señor ha venido por ti para estar contigo, para amarte. Y para perdonarte, para salvarte. Lo otro es circunstancial, lo otro no es la Navidad. Ojalá que en estos días que preparamos esta gran fiesta, como María, que sale al encuentro de su prima para servirle, podamos también pensar en la Navidad, en aquellos que necesitan. A lo mejor ya estás pensando en la Navidad solo en tu círculo, mi casita. ¿Has mirado a tu alrededor que a lo mejor hay alguna familia que pasa necesidad? ¿Has mirado un poquito más allá que de repente hay unos viejitos en el asilo que esperan de ti, aunque sea un tarro de leche? ¿Has mirado un poquito más allá que a lo mejor hay una cárcel con unas hermanas ahí adentro y que tú ni yo somos nadie para juzgarlas? ¿Has mirado un poquito más y que a lo mejor pasarán una Navidad allí, lejos de sus seres queridos? ¿Has pensado en ellas? ¿Has pensado en esos niñitos que están dentro de esa cárcel? Porque o nacieron allí, o la madre fue allí cuando el niño es demasiado pequeñito. ¿Has pensado en ellos? Cuando contemplas a tus niños para conseguirles un regalo, ¿piensas en ellos? ¿Piensas en los hermanos que pasarán la Navidad fuera del hospital? Porque tienen allí un familiar con COVID, o más allá, un familiar internado. ¿Has pensado ya en los niños que están por ahí, de esos hermanos inmigrantes? Que tampoco tienen la culpa fuera de sus pecados o de las cosas que puedan hacer, que tampoco lo vamos a juzgar. Porque la Navidad no solamente es para celebrarla en la casa. María no se guardó la alegría. María corrió. María miró más allá. Pensó rápidamente, mi prima me necesita. Voy a saludarla. Y fíjate la actitud de Isabel. Dice que Isabel acogió a María. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura, dice, en su vientre. María acoge a María. Perdón, Isabel acoge a María. La Navidad también es para acoger al otro. A lo mejor un hermano, un amigo. La Navidad es para perdonarnos, hermanos, en familia. La Navidad es para romper nuestros orgullos. La Navidad es para romper nuestras soberbias, nuestras iras. La Navidad es para hacernos hermanos. Cristo vino a hacernos hermanos. Esa es la Navidad. El verdadero sentido de la Navidad. La alegría de la Navidad. Que María, hermanos, nuestra Madre nos ayude, nos acompañe. Que así sea. De pie. De pie.